Ahora ese correo como no se llama Cara a la Muerte Los nuevos correos progresivos de su compa Gerardo Ortiz Solo para toda la plebada del sitio Bairaguato como no Y si se escucha de esta forma Cara a la muerte cuando llegaron las balas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo perdida y blanco a la mira Asesinatos me tenían rodeado En mi mente, mi familia En minutos repase mi vida Puse fuerza en mi cabeza Sube tiro a mi cuarenta Les di pelea Era esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay corrección Y les falla a los señores Si se negocia con los contrarios Un chapulín nunca le vas a usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de una alta descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis sesos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo de blanco vestía Era la despedida No tenía salida No tenía salida Y el tiempo agonizado Agonizaba En mi llanto Solo un minuto Se aproximaba Ven y el eterno descanso Muerte y leseron uerte y leseron Los agresores tomaron, pero en segundos tocaba mi vida, y el espacio quedó en mi familia, solo balas de un hombre tirado, y en su cara un llanto empapado, era el afectado. Flores en llanto, y cantidad de rosario, buenos amigos, hijos queridos, ya les callé en el camino. Yo, cuerpo manchado, entraje asado, caja de plata y un hombre encamado, quisiera escapar de mi cuerpo, renacer, tener vida de nuevo. Cuando el olor más cansa mi alma, solo queda perder la esperanza, dentro de mi caja. Sexto como no cara a la muerte. Ya.